Música Agárrala 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 Cuento el diablo Cuento el diablo Indicado el diablo Agárrala El copo se dio Se cayó bien feo ¡No! Sí Acá nuestra familia de los MH, y él ya les va a hablar sobre él, sobre sus frases, todo el pinche rollo ahí que se vaya, ya que inicie presentándose por su nombre y como su apodo para ustedes y para nosotros. A ver compadre, ¿Usted cómo se llama? Yo soy Juan Carlos y me dicen el John. Ahí está, como escucharon, el John para nosotros y para toda la racita, todos los amigos, las personas que nos están apoyando. Y aquí les presentamos al Compita John. Ya desde hoy en adelante lo verán en videos, no digo que seguidos, va a haber en videos que sí va a salir, en videos que no, porque él trabaja y no se va a poder creerlo en varios videos. Y pues que ahorita le vamos a preguntar cuáles son una de sus frases para que también, si ustedes las quieren piratear, adelante. ¿Cuáles son tus frases a ver? Ah, son... ¿Qué onda mi loco? O si no... A ver la suerte. ¿Tiene que quedar nomás así? Tiene que quedar horizontal, vértigo. ¿Digan tus primos? ¿Para qué haces? ¡Ay! Sí ganamos, pero no sé qué. ¿Una lamparita, una lamparita? ¿Una lamparita o qué es? No, una lamparita. ¿Así sirve? ¿No le toques? Vente, güey. No le toques. Hay que ver más que el compa poni se acaba de ganar una lamparita. Aunque salga los carritos para repartirnos, güey. Mira, aquí tenemos varias cosas. Aquí en la plaza principal. Agarren un juguete y se lo damos a un niño. ¿Un juguete? ¿De cuál, oiga? De todo año. ¿Un carrito, no? Unos carritos. Un niño, ¿no? Unos carritos, güey. Y se le damos a un niño. ¿Yo? ¿Unos carritos de estos, sí? Por favor. Ahí está. Le ganamos unos carritos. Vamos a ver si nos quedamos. Si nos lo quedamos. ¡Oh! ¿Qué comenten, güey? O sea, le regalamos a un niño que pase por aquí. Pero un niño que sí, en verdad, lo necesite, ¿no? Nada más esto te lo vamos a regalar porque lo sacamos ahí, pero... Pero pues uno ya está grande, ya. Estamos esperando a quién se los damos. ¿Sí te gustaron, güey? ¿Sí te gustaron? ¿Nada? ¿Sí te gustaron? Sí, ya está, vale. Como les dijimos... Ahí está, ya quedó la primera entrega. Cada día con el suyo, de progresar. Ahí está, todos los chavalones, esperando. Ahí va el compa Chapito, de repartir al niño. Ahí va el compa Chapito. El trompo. ¿El trompo? No, no, pues, bueno. ¿Ya hay el martillo? Ahí va el trompo, el martillo, entra. Mira. Llego. Aquí, como vemos, pues estamos repartiendo porque somos los primos MH. La gente piensa mal, pero no venimos de ningún lado. Somos los niños, pues, por respeto, los familiares. Y vamos a seguir grabando para todos ustedes. Y como se te explicó la señora, que tampoco va a pasar a Lid. No. Yo quiero el trompo. ¿Ya? ¿Soñar es fácil? Cumplirlo es un reto. ¿Qué hay que hacerlo? Espérate, tú. Vamos a dar una pelota por chef, día de línea. Es por el día del niño. Gracias. De nada. La verde. Tómalo, tómalo. Se quieren agarrar, se quieren agarrar. No, es que todo lo estamos así. ¡Oh, no! ¡Volamos con violencia! ¡Ya finaba! ¡Gané a mí! Fue un empate porque en la siguiente pelea ganó Salmo y en esta ganó el compadre. En las siguientes tomas. Y... Toro, ¿está bien o qué? ¿La ayuda? Una mota por ahí. Mira, derrotado. Se paró. Mira. Y... Y apenas que había dicho, ¿Quién es el mejor? Por eso me decían en los comentarios. ¿Qué se sintió, güey? ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Grey! ¡Grey! ¡Vey, parate! ¡No te intento de parar, güey! ¡No te intento de parar! ¡No te intento de parar! ¡No te intento de parar! ¡No te intento de parar, güey! ¿Cómo te sientes, Luis? ¡Buen! ¿Estás mareado? Que... Se cubierta en un luchador. Toro. Yo digo que... Yo digo que toro. Que toro o ferra. Debes a los luchadores que usan sus calzonzotes. ¡Ay, mamá! ¿Lo sumo? ¡Lo sumo! el sumo los sumo se ponen como una bufanda la cortina de su abuelita ¿quien es mas probable que una chica lo invite a bailar y no quiera? yo digo que Samwe yo digo que Lalo yo digo que Lalo yo digo que el que le gustan los hombres ¿quien? yo digo que Lalo ¿tú? yo digo que Chepito yo digo que Chepito yo digo Chepito porque me invitaron y no quiso bailar ahorita ¿cuántos años tiene? tengo 7 ¿y cuáles son tus frases que dices día a día? mis frases son a hui hui Oh WActo No porque oie ó Ray Ay 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 ¿Y por qué tú necesitas los primos de mi H? Porque me gusta Salir en los videos y grabar Y por qué Te pusiste ese apodo de Torito Porque Soy fan del Toro Vega Ay ay ¿Qué sexo eres wey? Bien machín ¿Por qué es posible? Estudar con Con los ojos Ojos abiertos Porque tienen mucha fuerza Porque les tomamos con mucha velocidad Ahí va el flacote ¡Gol! La pierde el flaco la lleva Perdió la concentración Y pagó ese lapso con un autogol ¡Autogol! ¡Ahora bien! Si estuviera en otro extremo de la cancha Tendría derecho de estar muy... 2-0 Sorte de banda ¡Solo! ¡Solo! ¡Gol! ¡Y entra! ¡Gol! 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 ¡La liebre! ¡La liebre! ¡Portero! ¡Gol! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Vamos a subirnos. Allá anda el compa Juanito también. Por la que vos te sabés, la ven mucho desde el atrio, la purísima. De 1848, la más antigua de la torre. ¿Qué es la compa Juanito? La más antigua. El 86. México ganó, por eso tiene la insignia de un balón de fútbol, y la donaron aquí a la torre. Obviamente México cuando ganó fue en el 86, por eso esta campana fue punta. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Se acabó la fortuna, se apagó la bomba de luz, se acabó la gasolina, y allá arriba se quedaron chavalones. Llegando y ya hay fallas, ya hay fallas. Mejor no me voy a subir a ninguna. Aquí la va a tirar el compa Lalo, a ver. Puta. ¡Eh, Lalo! ¡No! Nos encontramos en el compa Gordo nos dio un rato el compa gordo, ¿qué tal compa gordo? salude me lo hacía hasta ahora ahí viene el compa Chuy o Chucho y... y el compa Guilo aquí vamos a ver qué compa, el compa gordo dijo vámosla, los voy a jalar con un tejuino y pues vamos a ir ahí va el compa gordo, saluda no sé quién será, pero ahí saluda ahí va el compa mi amado ahí está el compa mi amado hola mira unos con chorizo wey aquí andan con el compa Memo aquí andan con el compa Memo ahí por si quieren elotes o pepinos con el compa Memo, ahí lo buscan en el Facebook Memo, ¿dónde van? guinos, churros, todo salimos lo más pronto posible porque el COVID está fuerte ¿o no compa gordo? a los perros cuídense por favor, usen cubrebocas ¿cuánta es en la aglomeración? ¿cómo está todo el rollo? mucha gente se ha preguntado por qué bueno, si nos han preguntado por qué no hemos grabado por qué no hemos visto contenido y es por varias razones que están pasando aquí en el canal una que pues varios ex compañeros porque ya no quieren grabar también estamos tratando a ver si se puede arreglar eso es por el COVID que está muy fuerte los problemas ahí cada quien personales son varias cosas que vamos a aclarar en este punto vamos a empezar aclarando con los de los integrantes que están aquí está el compa, como he dicho, el calo, el güero, el capo de la liebre y su servidor del pony se preguntaron a dónde están los demás no sé qué está pasando con ellos no quieren asistir a grabar les da la flojera quieren ir a la maquinita tienen clave que ocupan una clave chulada el cojo ahí va el halo 2, 3, piso levanten Y rara Ah hombre está bien helado Miren que chuladas vamos a darle la agüita apátele compa apátele compa no se avienta vean nomas no se ve no se ve hay que romper ese miedo si no nunca estamos aqui conectándonos con la naturaleza para romper el miedo que como se sintió un perro que no vale vamos 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 estamos llevando lo que vamos a ocupar viene una fiesta hay que llevar esta voy a arrancarlos una de esta 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 a ver pon y maicena para los rosados a ver que mas compramos aqui aqui el compa nos llevamos una botella de agua para bajarla con el whisky esta ya la copo para la ropa a ver este este con mi abuelita o no la laguna vamos a ver vamos a ver que compramos que hacemos vamos a hacer un recorrido por este malecón y vamos a ver ah caramba no 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 vamos a llevar ya se aqui un tianguino de artesanías artesanías mochilas sombreros aqui pueden encontrarse con su nombre una lancha para dar un paso por la ribera muy bien a ver que tal a ver si no nos ahogamos ahorita que chulada de vista para que se relajen aqui a gusto se desestresen el cielo eh a ver si no nos agarra la tormenta aqui se ve mal se ve mal muy relajado disfrutando su viaje con papón y tambien la semana de trabajo que fue bastante pesada pero ya estamos aquí el beso mucha pala aqui es la laguna no se no se no se pero ahi va a gusto esta lanchita el paseo la laguna el clima todo se presto pues ni modo de negarnos nosotros que somos tan negados que color nos quedaria de traje compa güero que color quieres un azul hijo un amarillo estamos buscando a otros chavalones creo que vamos a elegir el azul aqui buscando los trajes aqui llena toda la people estamos aqui en joco a ver si hallamos este compa güero y se acuerda donde es o no? si no me equivoco es en esa casa aqui son los trajes que nos quieren patrocinan no 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 El chapo es el que me dio dos, creo Más o menos en el chapito Estamos aquí, compa güero Todos estos chavalones, chapito, el borre Compa liebre Llevamos listos a la fiesta Vamos a grabarles un poco, a ver cómo nos va Vamos en la troca, allá adelante va la quinceañera Espero que les guste este video Este video, dicen los patrones ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el evento Donde va a ser la fiesta, donde va a bailar Aquí está el compa Halloween De regreso, chapo El toro Vega Saluda ¿Cómo se siente? Ese look tan más guapetón Con escalas, si alguien ahí soltera Ahí está el chavalón Ahí le tiene novio Pues aquí anda ya el compa Halloween Están todos aquí ya para comer El compa Orlando Estamos nerviosones para bailar Pero esto es lo más que nos traigan la comida Compa, chapo, ¿cómo se siente? El cobi ¿Cómo vas a bailar el compa Halloween? ¿Cómo vas a bailar compa Halloween? ¿Cómo se va? ¿Cómo va a bailar? No sé Pero Vega, ¿cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? No, yo tampoco va a bailar ¡Ahhh! Ahorita vamos a seguir grabando Ahorita que traigan la comida y todo eso para que sigan disfrutando de esta fiesta Toma los primos de M.H. Puro para adelante Estamos grabando un video para todos ustedes ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? Es el nanogol Es malo, pero le ponen nanogol Aquí está el altar grande Aquí hay personas que pueden conocer Si hay familiares, ahí comenten belkiás tienes agreement Ahorita vamos a bailar Si alguien le problemas pero lo paro No, no Hol Rick Vamos a bailar Vamos a la hora No, no Miаксимado Multi-d intentional Hay un ál en gfficiency Lo monto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guadalajara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es de puro deporte, todo muy pingón, el compa Julio se emocionó al ver a Leonel Messi aquí, su gran ídolo, de pura tristeza no está Cristiano Ronaldo, quiero llorar, hay que ir a una foto con él, pero no lo invitaron, pero ahorita me voy a tomar una con el Coctemo Blanco, otro de los pingones del fútbol, y con mi amiga César Pío Correa. Un juguete, por favor. Un juguete es este. Un juguete. Un juguete. una pelota ¡Gracias!